... Comienza Fitur y la Junta de Castilla y León... ...ha presentado el nuevo Portal de Cultura... ...una herramienta que incluye una completa agenda cultural... ...de la comunidad. "...que será el punto de referencia para cualquier ciudadano... ...para cualquier persona que nos visite... ...que quiera acceder de una manera rápida y versátil... ...al conocimiento de las actividades culturales... ...que se celebren en cualquier rincón de la comunidad". Mediante un sencillo sistema de búsqueda... ...se pueden conocer las actividades... ...seleccionando los días e incluso la provincia... ...una web estructurada en bloques... ...Cultura y Artes... ...Cultura en Red... ...Políticas Culturales... ...y Español para Extranjeros. "...que lo que pretende fundamentalmente... ...es ofrecer recursos informativos... ...de difusión, de participación cultural... ...de dinamización de los distintos sectores... ...industrias culturales... ...para que todos los ciudadanos de Castilla y León... ...que lo deseen puedan consultar... ...la actividad cultural... ...y desde luego también la política cultural... ...de la Junta de Castilla y León... ...como espacio de participación... ...de enriquecimiento para todos". El objetivo es hacer partícipes... ...a ciudadanos y turistas de la vida cultural... ...de Castilla y León... ...utilizando las herramientas... ...que las nuevas tecnologías ofrecen.